Proceso de matrícula web Primero, verifique el día y la hora para acceder a la matrícula de sus cursos autorizados en prematrícula. El día y la hora indicada para su cita, ingrese en la opción de menú Matrícula. Tome en cuenta que solamente se le mostrarán los grupos que tienen cupo disponible. Seleccione el curso marcando el botón que se encuentra a la izquierda y el grupo con el horario de su conveniencia. Haga clic en la opción Matricular. Si está seguro de matricular el curso o grupo, elija la opción Aceptar. El curso y grupo asignado pasará a la sección Cursos matriculados, ubicado en la parte inferior. Repita este procedimiento para cada curso que desee matricular. Al terminar de seleccionar los cursos y grupos deseados, haga clic en el botón Generar informe. Si no había cupo disponible en los grupos ofertados, se le mostrará la pantalla de Demanda insatisfecha, en donde debe seleccionar el curso en el cual no encontró cupo. Presione el botón Generar informe, el cual le suministrará la información de los cursos y grupos que usted matriculó. Seleccione la opción Imprimir para guardar el respaldo de que usted realizó el trámite de matrícula. Encuentre más información en orin.ucr.ac.cr. ¡Gracias!